Loki, el astuto dios de la mitología nórdica, protagonizó innumerables travesuras que añadieron diversión a sus aventuras. No obstante, su interior albergaba una naturaleza malévola, y de sus acciones surgirían criaturas que desencadenarían la ruina de los dioses Aesir. Loki estaba casado con Sigín, con quien tuvo dos hijos, Nari y Vali. Además, dio origen a Sleipnir, el magnífico caballo de ocho patas de Odín, en una historia de concepción cuanto menos exótica. También compartió una relación con una amante llamada Angerboda. Angerboda, una hermosa Jotun de Jotunheim, fue la madre de la descendencia peligrosa de Loki. En una visión, Odín anticipó una épica batalla entre los Asgardianos y las Fuerzas Oscuras, donde los hijos de Loki desempeñarían un papel crucial. La última imagen de la visión fue la formidable mandíbula de Fenrir. Odín obliga a Loki donde estaban sus hijos con la giganta, Odín condujo a los dioses a Jotunheim en busca de los vástagos de Loki. Al llegar a la morada de Angerboda, los dioses encontraron a los hijos de Loki, siendo uno de ellos una serpiente, otro un cachorro de lobo y también una encantadora niña. Al observar más de cerca a la niña, notaron que el otro lado de su cuerpo semejaba un cadáver en descomposición. Se llamaba Hel, la aterradora chica mitad viva y mitad muerta. Fue separada de su madre y llevada a Asgard. Durante el viaje de regreso, Odín notó que la serpiente había duplicado su tamaño ordinario, creció exponencialmente. Ante el peligro potencial, Odín lanzó la serpiente al vasto mar que rodeaba Asgard. A lo largo de los años, la serpiente conocida como Jormungandr. Vamos a hacer una breve pausa en el video para dirigirme directamente a ti. Quiero invitarte de manera especial a que te sumes a nuestra comunidad. ¿Cómo puedes hacerlo? Es muy sencillo. Solo necesitas suscribirte y darle like. Además, no olvides activar la campana para que no te pierdas ni un solo capítulo de nuestras fascinantes historias. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Ahora, sin más preámbulos, continuemos juntos este emocionante viaje. Gracias por ser parte de nuestra increíble audiencia. Jormungandr, la serpiente colosal, continuó su crecimiento desmesurado en las profundidades del vasto océano que rodeaba Asgard. Creciendo más allá de los límites convencionales, la serpiente marina adquirió proporciones titánicas. Su presencia se volvió imponente, extendiéndose a lo largo y ancho del vasto mar. En su búsqueda eterna, Jormungandr eventualmente se encontró con su propia cola, cerrando el círculo de su existencia. La leyenda de Jormungandr trascendió, convirtiéndose en un símbolo de la conexión entre el océano y el mundo terrestre en la mitología nórdica. Su serpenteante figura simbolizaba la fuerza incontenible y la naturaleza cíclica de la vida y la muerte. La presencia de Jormungandr en las aguas circundantes de Asgard se convirtió en una constante recordatoria del equilibrio frágil entre los dioses y las fuerzas caóticas que amenazaban con desencadenar el Ragnarok, el destino final del panteón nórdico. Mientras tanto en Asgard, todos los dioses miraban con recelo a Hel. Algunos incluso le temían al ver que se relacionaba más con los muertos que con los vivos. Odin, al ver su relación con los muertos, la nombra como la dama del mundo de los muertos. Hel gobernaría sobre las almas de los que murieron de manera indigna y no llegaron al Valhalla. Mientras tanto, el cachorro de lobo, llamado Fenrir, creció entre los dioses y aprendió su lenguaje. Desarrolló una amistad con el dios Tyr, el dios de la guerra. Como su hermano la serpiente, el lobo siguió creciendo, rápidamente se hizo más grande que un toro y poco después era más grande que cualquier animal que caminara sobre la tierra. Sin embargo, debido a su rápido crecimiento y rasgos oscuros, los dioses decidieron neutralizar la amenaza que representaba Fenrir. Los dioses, conscientes de la creciente amenaza, idearon una estrategia para contener el poder de Fenrir sin recurrir a la violencia directa, ya que sabían que con semejante poder no tenían nada que hacer. Así que encargaron a los hábiles enanos la creación de una cadena mágica de increíble resistencia e indestructible. Con astucia, llevaron la cadena hasta Fenrir bajo el pretexto de demostrar la fortaleza de sus lazos. Convencieron a Fenrir de probar su fuerza contra la cadena, que reveló su naturaleza mágica al ajustarse cada vez más sin romperse. Sorprendido por la traición de los dioses, Fenrir se debatió en vano mientras la cadena lo mantenía inmovilizado. Aunque los dioses lograron contener la amenaza inminente de Fenrir, sabían que este acto avivaría resentimientos y desencadenaría eventos trascendentales en el futuro de Asgard. La sombra del Ragnarok, el destino final de los dioses, se cernía más ominosa que nunca sobre el horizonte de su pacífico reino.